caro brito caro brito por qué con hombres casados caro brito porque mi gente me cuentan que anoche caro brito estaba en igual que fue a visitar a uno de sus novios un novio casado adivinen la no o sea la esposa de ese novio de caro brito y ya estaba enterada de lo que había ahí con su esposo adivinen adivinen la esposa del tipo espero a caro brito cuando iba a entrar a la casa del tipo la arrastraron a caro brito oigan eso que hasta un iphone dejó botado caro brito pero como así caro brito y que lo que pasa contigo que los hombres tienen que estar casados como así veamos este videíto por aquí edic oigan y que la arrastró la arrastró la esposa del tipo veamos ministra buenos días se le olvidó algo en igüey tu iphone 12 el de chapeo activo 24 7 ministra ay 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 mi gente oigan oigan di que el tipo al tipo le dicen el pachá a jenny way no el pachá el que trabajaba en algo porque no 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 un pachá como así caro brito oigan eso dije que caro brito iba entrando a casa pero la tipa ya sabía la esposa del tipo el tipo y caro brito pensaban que la tipa no estaba ahí adivinen adivinen la arrastró pero como así caro brito una mujer hermosísima y que obligatoriamente tenga que andar con gente casada no no entiendo caro brito este vídeo es para ti para que pase a buscar tu teléfono ministra buenos días se le olvidó algo en igüey tu iphone 12 el de chapeo activo 24 7 ministra ay 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 a caro brito se le quedó su iphone 12 de chapeo este la chica la esposa del tipo que puso a caro brito en su puesto la caro brito iba entrando a la casa del tipo y ésta la estaba esperando caro brito la di que para tal y para tal y o hasta el iphone 12 de bogotá increíble sandra verruca y la esposa la esposa de crazy inside en esos momentos tiene que estar riendo se acarcajada comenten aquí debajo su opinión sobre sobre esto sobre caro brito y esto que le pasó en igüey hace unas horas que estaba entrando a la casa de su novio pero la esposa del novio de caro del amante de lo que sea le frenó y la arrastró